Aprovechar el momento pa' decirte que yo te deseo desde hace tiempo Quiero darte calor, tu sudor mi éxtasis Seré tu feneci, solo rozando tu piel Y si tú me das la oportunidad Prometo nunca habrán sospechas Nadie se va a enterar Lo que tú y yo hacemos Soy quien te desvelo Y no lo pienses más Que el tiempo ya llega y se va Tus movimientos me excitan Entre todas tú eres la más bonita Hay algo que me impulsa a seguir en tu juego Quieres hacerlo sin miedo Tus movimientos me excitan Entre todas tú eres la más bonita Hay algo que me impulsa a seguir en tu juego Quieres hacerlo sin miedo Tú y yo nos vamos conociendo No sabes lo que estoy sintiendo La cabeza por ti yo pierdo Me lleno de calor y siento que si tú me das La oportunidad Prometo nunca habrán sospechas Nadie se va a enterar Lo que tú y yo hacemos Soy quien te desvelo Y no lo pienses más Que el tiempo ya llega y se va Ok Sugar Que nos enteren que tú y yo vamos a comernos Si tienes novia entonces pedimosle cuernos Si tú pa' mí estás ready Y yo pa' ti estoy ready Hagamos que este rástico se vuelva eterno Give me one chance Give me one chance Quiero tenerte cerca pa' tu cuerpo devorar Las ganas de ti no se me van Pa' darte toda la noche y no me puedas olvidar Give me one chance Give me one chance Quiero tenerte cerca pa' tu cuerpo devorar Las ganas de ti no se me van No, no, no Y si tú me das La oportunidad Prometo nunca habrán sospechas Nadie se va a enterar De que tú y yo lo hacemos Soy quien te desvelo Y no lo pienses más Que el tiempo ya llega y se va DJ Duffer Pasa, pasa, son, si, stand This is something good Yeah Straight cabana, homie SSL, roger Prayers on the mind Ride up on in the coordination Puzzle, te o'ry in all the time DJ Duffer Pasa, pasa, los, si, stand No se me encanta, pero ten Aprovecharé el momento Pa' decirte que yo Te deseo desde hace tiempo Quiero darte calor Tu sudor me está así Seré tu feneci Solo rozando tu piel Y si tú me das La oportunidad Prometo nunca habrán sospechas Nadie se va a enterar Lo que tú y yo hacemos Soy quien te desvelo Y no lo pienses más Que el tiempo ya llega y se va Tu movimiento me excita Entre todas tú eres la más bonita Hay algo que me impulsa a seguir en tu juego Quieres hacerlo sin miedo Tu movimiento me excita Entre todas tú eres la más bonita Hay algo que me impulsa a seguir en tu juego Quieres hacerlo sin miedo Tú y yo nos vamos conociendo No sabes lo que estoy sintiendo La cabeza por ti yo pierdo Me lleno de calor y siento Que si tú me das La oportunidad Prometo nunca habrán sospechas Nadie se va a enterar Nadie se va a enterar Lo que tú y yo hacemos Soy quien te desvelo Y no lo pienses más Que el tiempo ya llega y se va Ok Sugar Que nos enteren de esto y yo Vamos a comernos Si tienes novia entonces Pedimosle cuernos Si tú pa' mí estás ready Y yo pa' ti estoy ready Hagamos que este rastro Se vuelva eterno Yeah Give me one chance Give me one chance Quiero tenerte cerca Pa' tu cuerpo devorar Las ganas de ti No se me van Pa' darte toda la noche Y no me puedas olvidar Give me one chance Give me one chance Quiero tenerte cerca Pa' tu cuerpo devorar Las ganas de ti No se me van No, no, no Y si tú me das La oportunidad Prometo nunca habrán sospechas Nadie se va a enterar De que tú y yo lo hacemos Soy quien te desvelo Y no lo piense más Que el tiempo ya llega y se va De que tú y yo lo sufribe Pab No se me van a ver De que tú y yo lo imaginé Concesión original en el time DJ Deber No se me encanta, pero te Aprovecharé el momento Pa' decirte que yo Te deseo desde hace tiempo Quiero darte calor Tu sudor me está así Seré tu fenecí Solo rozando tu piel Y si tú me das La oportunidad Prometo nunca habrán sospechas Nadie se va a enterar Lo que